Buenas tardes. Esta es quizá la semana más complicada durante todos estos meses, años y meses que hemos atravesado la pandemia de COVID-19. Es cifra récord en cuanto a casos activos, en cuanto al número de contagios diarios. Afortunadamente, las defunciones, aunque las hay lamentablemente, están, digamos, que estabilizándose a la baja. Hay disponibilidad en los centros hospitalarios del Estado, hay atención en todos nuestros hospitales de COVID-19 y el sector de salud está trabajando al 100%. Ahora estamos planteando que Tabasco tiene que regresar a la normalidad y ese regreso a la normalidad implica el tomar la decisión de regresar a clases presenciales con el inicio del año escolar. Por ello, se está elaborando todo un protocolo para estar en la disponibilidad de tener un regreso a clases presenciales seguro, que sea gradual, cauto y ordenado. Estoy seguro que vamos a seguir adelante. Voy a convocar para el próximo sábado 21 a las 9 de la mañana una sesión del Consejo Estatal de Educación para presentar este protocolo de inicio del periodo escolar y plantear el regreso a clases en las condiciones en las que lo hemos venido discutiendo. Muchas gracias. Tenga la seguridad de que vamos a salir adelante y que la decisión que se tome será la mejor para beneficio de Tabasco, de los tabasqueños, de las niñas, de los niños, de nuestros jóvenes, para beneficio de todos. Es el tiempo de Tabasco y Tabasco va a salir adelante.